La pequeña Wendy Venía de noche Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza Porque ya bastante, yo fui en la mina Y pues cuando empecé a cantar yo solo pues anhelaba ser conocida en el Perú Y en el mundo, en el ámbito del folclor, de lo que yo cantaba Entonces sí me sorprendí bastante Fue como un cambio, dio un giro en mi vida así como de 180 grados así Emisorado más triste Emisorado más alegre Seguiré cantando a ustedes Sigan tropando mi asistida Emisorado más triste Emisorado más alegre Seguiré cantando al Perú Pero igual mi mamá siempre le gusta arriesgar y todo eso y es más, le cobró una plata por colgar los videos Le dijo, no señora, esto va a ser que no sé qué es Bueno, entonces lo colgó y años después, ya a mis 12 años, yo me enteré por medio de mis compañeros de que era conocida y famosa de internet Entonces fue como un baldazo de agua fría así como que, wow, que de verdad, soy famosa Y me llamaban de otros países y me entrevistaba la prensa y me llamaban de otros medios internacionales De ahí poco a poco ya empecé a viajar a otros países y el cariño era sorprendente Entonces la verdad que, pues estoy muy agradecida, ¿no? A Dios por las oportunidades que me está dando y que me ha estado dando en todo este tiempo Y nada, muy contenta de poder visitar más ciudades de México Que me encanta, me encanta el país, su gente que es maravillosa Son muy gentiles, muy amables, me han recibido con los brazos abiertos La pequeña Wendy Venían de noche